Hola, muy buenos días. Hoy nos encontramos en el día 3 de esta gira de la diosa aquí en Querétaro. Ya vamos directo al trabajo. Hoy vamos a documentar todo nuestro día. Espero que el video les agrade y nos acompañen en esta aventura. Todos los días al iniciar turno se tiene que hacer una revisión de las lijadoras, tanto física como los check-licks. Cuando se presentaba alguna anomalía de seguridad, siempre la reportábamos con el personal correspondiente. Como siempre les he dicho, hay que darles seguimiento a las actividades realizadas. Y ayer se hizo el cambio de chicote. Entonces esto está trabajando correctamente. Por eso es muy importante darle una vuelta a las áreas de trabajo. Aquí se quejan mucho que la máquina tiene pérdida de calor, pero ¿cómo no va a ser si esta tapa está descubierta? Como parte de todos los días, también tenemos que hacer una revisión general de varios puntos de seguridad. Entonces aquí vamos palomeando conforme vayamos revisando las superficies. Si se revisó, si está en buenas condiciones, si se ha reparado, etc. Esto es todos los días. Esta actividad se hace todos los días antes de ingresar a hacer cualquier otra actividad laboral. Vamos a revisar las actividades diarias. A ver si ahora sí tenemos internet. Vamos a revisar. Es una plataforma en la cual nos asignan actividades. Y en ellas también se van a ir cerrando. Vamos a esperar a que abra para ver qué actividad tenemos pendiente. Para ingresar a esa plataforma también lo podemos hacer con los equipos móviles. Que para nosotros es una manera más práctica de hacerlo, ya que abrimos y cerramos actividades en ese momento. ¿Y qué tenemos pendiente, Axel? Bueno, que yo que recuerde que sea rampas, revisar el Prismex y documentar. Bueno, ok. Pues vámonos para allá. Vamos a las rampas. Ahí vamos a seguir documentando esto. Vámonos. Vamos a realizar mantenimiento en las rampas. Es muy importante colocar los tonos de seguridad a una distancia para que no... La gente sepa que no tiene que intervenir la rampa. Tiene que quedar a esta distancia. Aquí ya bloqueamos. Y aquí ya no van a pasar. Hoy toca bloque mecánico, así que hay que darle a todas las rampas que se pueda. Ya les mencioné anteriormente. Es muy importante los... El equipo de protección personal. Si vamos a estar aquí, debajo de la rampa. Número uno, colocar el bastón. Y número dos, colocarse el casco. Para evitarse golpear la cabeza con este tipo de elementos. Que esos son muy peligrosos. Y te pueden dañar. Te pueden causar una grave lesión. Entonces hay que colocarse el casco antes de iniciar cualquier actividad. Estamos en una zona de andenes. Es importante también colocar estos postes. Para identificar que el andén va a estar ocupado. Y así no tenemos el riesgo de que se acerque un coche o un camión. Que nos pueda causar alguna lesión. Les comento. Para eso se colocan los postes. Precisamente para bloquear los andenes. Y evitar futuros accidentes. Iniciar con el mantenimiento de las rampas mecánicas. Como pueden ver en la parte de atrás. Hay mucha tierra. Hay algunos restos de sellos. Y varias cosillas. Entonces aquí lo que se hace. Es retirar todos los elementos que no sean propios de la rampa. Como esos sellos, basura. Y revisar todas las piezas que estén en buen estado. Al momento de activar la rampa. Nos damos cuenta. Coloquialmente como se dice que le duele. Esta en especial. Que es la número 15. Se elevó perfectamente. Y no tiene ningún problema en cuestión de elevación. Que es el labio. En cuestión de freno. Que es el aquí con el caliper. Entonces ahorita nada más se van a hacer pequeños ajustes. Y lubricación. Y limpieza. Se ha colocado el casco que le dije que es muy importante. Vamos a revisar las siguientes piezas. Esta parte de aquí. Es la bazooka. Y es el seguro. El cual sostiene lo que es la activación del labio. En este caso. Está en muy buena posición. El resorte. Que es un elemento muy, muy, muy primordial para elevación. Aunque se ve un poquito desgastado. Pero todavía no sirve para varias elevaciones. Punto número 2. Es verificar que los tornillos de tensión. Del sistema principal. Estén en buen estado. Que no estén barridos. Punto número 3. Que todos los tornillos contra tuercas. No tengan desgaste. Un desgaste mayor que pueda provocar. Que esta pieza se recorra. Y la bazooka. Tenga alguna movilidad. No adecuada. Punto número 4. Las horquillas. Las horquillas que no presenten golpes severos. Que puedan desgastar o fracturar la pieza. Y que provoque que el labio se venga abajo. Punto número 5. Del caliper. Del caliper. Es el sistema de freno de la rampa. Que esté en buenas condiciones. Que los tornillos estén asegurados. Y que esta contratuerca. Esté muy bien posicionada. Para que no sea sugerente. Y en el momento de elevación. Este se vaya a recorrer. Y no eleve la rampa. Y así es como entregamos. Una rampa después del mantenimiento preventivo. Y una vez verificada. Que todas las piezas. Como les mencioné hace rato. Estén en perfecto estado. Pues ya. Se terminó este mantenimiento. Vamos a continuar con otras más. Y a ver con qué. Con qué nos encontramos en cada. En cada rampa. Recuerden que en cada rampa. Tiene un. Un este. Un problema diferente. Para cada. Cada problema. Hay que tener una solución. Terminamos. Hay que hacer la prueba de elevación. Todo correcto. Nos acaban de indicar. Que uno de los migitorios. Tiene problemas. De fluidez. De líquido. Entonces vamos a regular. Porque es la caída del agua. Que está muy precipitada. Como se puede dar cuenta. El flujo. No se está yendo constantemente. Entonces vamos a colocarle. Ácido fiohídrico. Que es el que nos proporciona. Siempre hay que tener. Identificados los baldes. Con el líquido. Con el líquido. Sobre todo. Si es un líquido. Muy agresivo. Y. Tu equipo de seguridad. Siempre les he dicho. Que el equipo de seguridad. Es. Primordial. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo en la máscara. Y también. Con el líquido. Lo antes. Máscara. Retiramos la rejilla. Es importante. Se coloca en el aso. Ya dejamos trabajar unos minutos el ácido. Entonces vamos a hacer la prueba. De que esto ya esté. Listo. Como pueden dar cuenta. Ya el líquido se va perfectamente. Ahora vamos a regularlo. Y ahorita le explicamos de donde. La forma correcta de regular. El flujo del agua. O la caída del agua. Es a través. De esta ranurita que tenemos aquí. Entonces. Es. Se hace apertura. O cierre. Dependiendo como tú quieras que. Tengamos la caída de agua. Nosotros siempre la dejamos. Con una caída de unos. Dos o tres segundos. Para no desperecer el agua. Y consideramos que con eso. Es más que suficiente. Pero esto ya quedó. Y aquí despedimos el video. Hoy fue un día muy productivo. ¿No? Pues más o menos. Bueno. Ya mañana es el cuarto día de la gira. El adiós. Así que nos vemos mañana. Ya mañana. Y ya mañana. Y ya mañana. Y ya mañana.